Muy bien, muy bien, gracias por unirte, te doy la bienvenida nuevamente Ahora vamos ya a entrar en materia, vamos a ir directamente al trabajo Ya te dije que todo comienza con un trauma, que tenemos que trabajar ese trauma si queremos sanar nuestra vida Si queremos mejorar nuestra calidad de vida y lograr mejores resultados para nuestra vida Ahora vamos a abrir la guía, que tú puedes abrir haciendo clic en el botoncito que está abajo de este video Y vamos a rellenar esa guía, ya, ábrela por favor si estás en un computador, mucho mejor aún Si estás en un teléfono puedes anotarlas, anotar la información que vamos a ver ahora en esta guía Te la voy a mostrar acá, mira, esta es la misma guía que tú abriste recién Si es necesario ponerle pausa al video para hacer esto, está bien, hazlo Cuando tengas la guía abierta, lo que tienes que hacer para poder editarla Porque aquí no la vas a poder editar, es abrir archivo y hacer una copia Hacer una copia y te va a pedir aquí ponerle un nombre Y le das en aceptar y te va a abrir, fíjate, te va a abrir otra pestaña donde tú vas a poder editar el documento Y ahí va a quedar ese documento para ti, en tu cuenta de Google Drive Ahora, en esta guía tenemos que anotar cosas que son importantes Por favor, presta mucha atención Me voy a mover para acá y puedas ver Presta mucha atención para lo que tenemos que hacer Fíjate, voy a cerrar esto Fíjate que vamos a hacer una metodología muy simple que tiene tres pasos Pero primero, lo importante es que usted elija una meta Y esta meta tiene que incluir el cómo le gustaría estar o sentirse Acá, simplemente, escriba lo primero que venga a su mente Y diga, quiero vivir mejor, quiero una vida más sana Quiero sanar mi depresión, por ejemplo Si usted tiene depresión, ¿cierto? Sentirme plena ¿Sí? Alegre Anote cómo usted quiere estar ¿Cuál es el objetivo? Porque usted tiene un propósito cuando accede a este programa Cuando accedió a este programa usted lo hizo porque Vio una oportunidad, ¿verdad? Y dijo, pensó que a lo mejor podría ayudar todo lo que hacemos nosotros Y es así, se va a dar cuenta Primero, anote el resultado que usted busca Eso es todo ¿Usted busca una vida plena y alegre? Anótelo ahí Y a partir de eso vamos a dirigirnos hacia ese lugar ¿Ya? Ahora bien Vamos a ir al paso ya directo Al paso, a los tres pasos Para que después hagamos la regresión guiada O la hipnosis guiada Que es lo mismo Primero hay que identificar el trauma Primero, eso es fundamental ¿Cuál es la experiencia más traumática de su vida? Elija una sola Elija la primera que se venga a su mente Todos hemos vivido, creo Alguna situación fuerte, dolorosa, violenta Que ha implicado un gran dolor en nuestra vida Que puede haber sido algún Algún abuso Alguna muerte de algún familiar Alguna muerte de alguna relación O de un negocio O una separación También puede ser algún evento relacionado con la violencia psicológica o física Todos los eventos que usted sienta que ha vivido De todos ellos Elija el más fuerte, el más doloroso El que tiene más implicancia en su vida Ese elíjalo Y escríbalo ahí Si es necesario, pause el video Para escribirlo bien Y pueda continuar al siguiente paso Después Vamos a identificar la creencia negativa Entonces A partir del evento que usted vivió Considere Piense Analice ¿Qué creencia negativa dejó en usted el trauma que vivió? O sea Si tuvo un evento relacionado con el abuso ¿Tuvo implicancias sexuales en su vida ese abuso? O si fue una muerte inesperada de un familiar ¿Produjo alguna creencia con relación a la muerte? Con relación a la vida misma ¿Sí? Son creencias Creencias de Que son programaciones que se instalan en la mente Por eso Acá hay que responder ¿Qué pasó con el evento? ¿Qué programación dejó? Si dejó la programación De rechazo De miedo De fobia De De evitar Hablar de ciertas cosas O hacer ciertas cosas Acá hay que anotarlo Y anotarlo sería Algo así como Por ejemplo Si usted vivió Un evento de De abuso sexual Escriba acá Dependiendo de usted Usted tiene que dar esa respuesta Algo así como El sexo Es malo Que puede haberse provocado eso En el momento del abuso Haber quedado como Como una programación Y eso puede provocar Que usted tenga cierto rechazo Hacia lo sexual Y por lo tanto Su vida sexual Se vea afectada Por esta situación Pero lo dejo a su criterio Para que usted rellene Esa información Y también Si hay que ponerle pausa al video Hágalo En esa En este paso En el paso dos Usted Puede empezar muy bien A escribir una creencia Cuando la identifique Que empiece por No puedo hacer tal cosa No merezco hacer tal cosa No tengo derecho No soy capaz No soy suficiente No creo poder hacer esto ¿Cierto? No me siento merecedor O merecedora de esto Usted elija Usted sabrá ¿Cuál es la respuesta correcta? El paso tres Es sanar el trauma Y reprogramar su mente Y eso Es lo que vamos a hacer ahora Con la hipnosis guiada Porque acá vienen preguntas Pero hay que responderlas Después De haber Hecho la Hipnosis Por lo tanto Prepárese por favor Ubique un lugar Tranquilo y cómodo En su En su Ambiente Inmediato Si quiere Por favor También Póngase audífonos Porque voy a poner Una música Que la compuse yo Justamente Para hacer este trabajo Y Póngale pausa El video también Para alistarse Bien Vamos a comenzar a hacer esto Es muy sencillo Simplemente Vuelva a pensar En su meta ¿Ya? Ahora Piense En el trauma ¿Ya? Ahora Piense En la creencia Que dejó ese trauma Y esa va a ser El tema Ese es el tema De esta hipnosis guiada ¿Ya? Téngalo muy presente Vamos a tocar el tema Durante la sesión Que va a durar Unos 20 minutos Aproximadamente Quizás un poco más Yo voy a salirme De acá De la pantalla Para que empecemos ¿Ok? Comience Por favor Inhalando Y exhalando Suavemente Por la nariz Tome aire Concéntrese Y vamos a comenzar A sentir Que el cuerpo Está relajado Solamente Por respirar Conscientemente Sintiendo El oxígeno Entrando Y saliendo El cuerpo Se va relajando Vaya sintiendo Su cuerpo Y reconozca La tensión Que hay en él Relaje Su cabeza Sus ojos Descanse Descanse Los párpados Relaje Su mandíbula Y sienta Y sienta El cuerpo De a poco Irse Soltando Relajándose El cuerpo El cuerpo Se siente Cada vez Más ligero Y todos Los ruidos De su alrededor Simplemente Escúchelos Escúchelos Y deje Que se vayan Mientras usted Continúa Concentrada En este momento Este es Un espacio Para usted Íntimo Privado De sanación Usted se está sanando Para dar la mejor Versión De sí misma Siga Inhalando Y exhalando Mientras siente Como el cuello Y los hombros Se empiezan A relajar Cada vez Más Profundamente Tenga cuidado De recorrer Su cuerpo Sutilmente Para sentir Cómo se relaja Cada una De las partes Y relaja Su pecho Relaje Su estómago Sus brazos Simplemente Respirando Muy despacio Muy lento Su cuerpo Se va relajando Más Y más Profundamente Sostenga Su concentración En su cuerpo Y todo el ruido Que hay en su mente Déjelo pasar Simplemente Escúchelo Y amablemente Deje Que se vaya Cada vez Se escucha Más Y más Lejos Relaje Relaje Sus caderas Sus manos Vaya sintiendo Cómo el cuerpo Va cambiando Solo Solo con Su concentración Sienta Sienta el calor Que hay en su cuerpo Sienta Sienta Cómo el cuerpo Está relajado Pero usted Está muy consciente Muy concentrada Relaje sus piernas Los músculos Siéntalos Y vaya Soltando Lentamente Toda la Tensión Acumulada Relaje Sus rodillas Sus canillas Y sus pies En este momento De arriba Hacia abajo Su cuerpo Se encuentra En un estado De relajación Muy agradable Un estado Que le permite Sentir Su cuerpo Ahora Imagine Por favor Que detrás De tus Que detrás De sus ojos Hay un pasillo Y ese pasillo Y ese pasillo Nos dirige Hacia ese momento Hacia el trauma Vamos a Vamos a caminar Por este pasillo En un conteo Regresivo De diez A uno Cuando estemos Cuando estemos en uno Vamos a estar en ese momento Vamos a sentirlo otra vez Para poder liberarlo Para poder liberarlo Y sanar En todo momento Voy a estar contigo Guiándote Por lo tanto Por lo tanto Comenzamos En diez Tomamos camino Uno Nueve Vamos avanzando lentamente Ocho Vamos poniéndonos cómodos Para concentrarnos Y sanar ese evento Que le ha perseguido Por mucho tiempo Ocho Vamos avanzando un poco más Siete Vamos dando paso a paso Avances Hacia El momento En su historia Siete Seis Vamos Caminando Yo te voy acompañando Seis Cinco Mira vamos a mitad de camino Solo recuerda que Voy contigo Va a estar todo bien Simplemente Sígueme Cuatro Tres Vamos conectando con ese momento Con las sensaciones Con las personas involucradas Tres Dos Estamos casi llegando Estamos casi en el lugar Y Uno Llegamos ¿Qué estás sintiendo? ¿Qué puedes ver? Observa la escena Desde afuera Observate a ti misma En la situación En la que estuviste Simplemente observa Y expresa Y expresa Lo que sea Que sientas En este momento Inhala Y exhala Por la boca Las emociones Las emociones que emergen En tu cuerpo Déjalas salir Suéltalas Deja que salgan Deja que vayan saliendo Se vayan soltando Se vayan soltando Observa A esa versión De ti misma Que vivió Este evento Observala Observa Cómo está Observa Cómo se siente Esa versión Esa versión Del pasado Observa Observala Porque necesita Ayuda Necesita un rescate Y nosotros Vamos a ir A rescatarla Acércate a ella Por favor Acércate Tómale la mano Tócale el rostro Quítale el pelo Del rostro Y repite conmigo En voz alta Por favor Dile A esa versión De ti Te vine a buscar Vine Para llevarte Conmigo Vine Para que puedas Llorar Para contenerte Te he necesitado Un montón Me haces Mucha falta Lo que pasó Me hizo daño Pero ahora Lo estoy sanando Por eso vine Te vine a buscar Ahora abrázala Abraza a esa niña Por favor Dale cariño Y dale contención Considera Que es una niña Y que necesita Que alguien Le abrace Le dé amor La contenga Hazlo Dile a esa parte De ti De ti Que entre En tu corazón Dile Que quieres Llevártela Quieres Que vuelva A ti Tu corazón Ya Se limpió Ya lloró Ahora Haz que vuelva A esa versión A esa versión de ti Que habías perdido En ese evento Métela Métela Dentro De tu corazón Llévala contigo Siente Siente como Se va Siente como Se va metiendo En tu cuerpo Como va entrando Como va volviendo Y dale las gracias A esa niña Por volver Alégrate Porque La fuimos a rescatar Y la trajimos De vuelta Ahora está contigo Dile ahora En voz alta Ahora te voy A cuidar Ya pasó Ya no hay peligro Ahora estamos juntas Otra vez Gracias por volver Gracias por ver Ahora Recuerda La creencia Que te había Provocado Esta situación Quiero que Repitas Por favor La creencia En tu mente La creencia Negativa Repítela Varias veces En tu mente ¿Qué se te viene A la mente ¿Qué sensaciones Se te vienen A la mente Bueno Reconoce Reconoce Que esa creencia Estaba ahí Por lo que Te había Pasado Ahora puedes Observarla Y darte Cuenta De que No era verdad De que no es cierta Esa creencia Que es una creencia Negativa Y limitante Ahora Responde Responde Estas preguntas Por favor ¿Cómo afecta En tu vida Tener esa creencia? ¿De qué manera Entorpece Tu intento De hacer Cualquier cosa? ¿Cómo te hace sentir Tener esa creencia? ¿Cómo te hace sentir Siéntelo Reconoce Todo esto Y prepárate Para dejarlo ir Tú misma Te estás respondiendo Puedes darte cuenta De que No te hace bien No te trae Bienestar Ni buenos resultados Prepárate Para desecharla Imagina Por favor Que en tu mano Tienes un borrador Un borrador Como los de pizarra Y simplemente Borra De ti Esa creencia Imagínate A ti misma Borrándote Esa creencia Borrándola Completamente Borrándola Borrándola Borra El rostro Que te provoca Esa creencia La postura física Todo lo que Te conlleva Esa creencia Borrándola Borrándola De ti Déjala irse Déjala irse De que tú De que tú realmente Quieres lo contrario Tú realmente Sientes lo contrario Por lo tanto Ahora Convierte Esa creencia Negativa En su opuesto En la versión Positiva Y haz lo mismo Repítelo En tu mente Grítalo En tu mente Grítalo Para que Tu mente Te entienda Grítalo En voz alta Si quieres Ahora Imagínate A ti misma Teniendo esa creencia ¿Cómo sería tu vida? ¿Cómo caminarías? ¿Cómo te comportarías? ¿Qué tan bella Te haría ver? ¿Cuánto brillaría Tu sonrisa Tu piel Tus ojos Y tu pelo Si tuvieras Esa creencia? ¿Cómo mejoraría Tu vida Con esa creencia Bien instalada En tu mente? Este es el nuevo camino Para ti El camino Que te lleva Hacia tu realización Hacia tu crecimiento De ahora De ahora en adelante Todo tu trabajo Es acercarte Cada vez más A esa nueva Versión De ti misma Esa mujer Empoderada Segura de sí misma Poderosa Esa mujer Derecha Firme Firme Hacia allá van Tus propósitos Desde ahora Una mujer Abundante Independiente Hacia allá Vamos ahora Ya fue Ya fue Ya fue Lo anterior Bienvenida A una nueva vida Siente 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 Como Se siente Vivir esa vida Solo por imaginarlo Ya se siente bien Reconoce Que la creencia anterior No era verdad No era verdad Y que La nueva creencia Que estás instalando Es completamente cierta Porque tú puedes Te lo mereces Eres capaz Ahora lo sabes Ahora lo sabes Inhala Y exhala Expandiendo la sensación A todo el cuerpo Inhala Y exhala Y exhala otra vez Dejando que se expanda La sensación Trajimos de vuelta A esa versión de ti Y cambiamos Una antigua creencia Por una verdad Inhala otra vez Y exhala Suavemente Tu mente ya aceptó Esta nueva idea Esta nueva verdad Desde ahora Lo único que falta Son tus acciones Tus acciones Desde ahora En coherencia Con esta nueva verdad Inhala Y exhala Vamos a volver Al pasillo Y ahí vamos a caminar De vuelta En uno Dos Tres Inhalas Cuatro Exhala Y empieza a mover El cuerpo A estirar Tu cuerpo Cinco Seis Siete Estira el cuerpo Oxigénate Estírate Ocho Nueve Nueve Y diez Vuelve acá Abre los ojos ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te fue? Si quieres pausar el video Para Hacerte algunos retoques Está bien Espero que esto te haya servido Espero que esto sea para ti Una forma De Ayudarte A sanar Los traumas Y las heridas Que tienes En tu historia Ahora vamos a pasar Al tercer paso Al último paso Solo tienes que responder Estas preguntas ¿Qué siente ahora? Respecto al trauma Que vivió Anote esa respuesta ahí Luego ¿Cuál es su nueva creencia? ¿Cuál fue la creencia negativa Que cambió por la creencia Opuesta A la positiva? ¿Y qué hará De ahora en adelante Con esta nueva creencia? Ahí usted escribe Si quiere empezar A poner límites Si quiere empezar A vestirse mejor Si quiere empezar A quererse más Y a A darse gustos Escríbalo Una vez que lo haya escrito Comience a hacerlo Comience a llevarlo a cabo Comience a ejecutarlo Porque La acción suya Es La última parte Del proceso Que va a ayudarle a usted A lograr Nuevos resultados Hicimos la parte interna Arreglamos el computador Por dentro Ahora Hay que cambiarle Las piezas Hay que hacer Acciones nuevas Hay que hacer Actividades nuevas Así Su mente Va a empezar A programarse Profundamente Con lo que usted Le está diciendo Sea coherente Con su nueva creencia Porque eso La va a llevar Directo A obtener El resultado De la creencia Que usted Se está instalando Dentro de Los días Le llegará Otra invitación A otra hipnosis Guiada Que vamos a presentarle Más adelante Para que usted Pueda continuar Con este proceso De sanación Mientras tanto Haciendo este trabajo Desde ya Le digo Directamente Que ha comenzado Un trabajo Muy profundo De sanación Muy poderoso Que la va a llevar Desde el malestar Al bienestar Que la va a ayudar A transformarse En una persona Que sufre O que tiene problemas A una persona sana Sobre todo Le va a dar Nuevos resultados Y al mismo tiempo Va a aprender Herramientas nuevas Para sanarse Tendrá acceso Siempre A toda esta información Para poder usarla Y sanarse Ha sido Un verdadero gusto Haberte guiado En esta sesión Nos vemos En las próximas sesiones Que voy a subir Más adelante Que esté súper bien Y lindo día Linda tarde O linda noche Nos vemos